El día de hoy, bueno, estamos realizando una actividad para dar a conocer a la comunidad cuáles son los servicios que vamos a prestar de ahora en adelante, ya que le estamos dando un nuevo impulso al ambulatorio y comenzamos con una jornada de salud donde estamos haciendo despistaje de hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos. Aparte de eso, le estamos dando los medicamentos ya a los pacientes que han salido positivos en estas pruebas que estamos realizando y los vamos a mantener en control posteriormente. También dimos una sesión educativa sobre la prevención del cáncer de mama. Se le explicó a los pacientes una vez más cómo hacer el autoexamen. Estamos vacunando, estamos viendo de una vez a los pacientes, como les dije anteriormente, con su tratamiento y vamos a tener jornadas posteriores más adelante para hacer trabajo con los adolescentes, para prevención de enfermedades, prevención del embarazo, precoz y bueno, haciendo todo lo necesario para la prevención. Ya la comunidad con esta jornada integral se ha unido más que todo y también vamos a tener valoterapia en lo que consiste para los abuelitos, para todas las personas que necesitan hacer ejercicio, aquí en el ambulatorio le prestamos un buen servicio a la comunidad. Asistí hoy aquí a la jornada de salud que tiene el dispensario Hugo Gutiérrez y fue excelente. Asistí a la charla de cáncer de mama, donde nosotros por lo menos los hombres quedamos sorprendidos porque no sabíamos específicamente que nos podía afectar ese tipo de afección. Y bueno, nos hicieron exámenes de triglicéridos, tensión y gracias a Dios salimos bien y nos parece absolutamente perfecto este tipo de jornada porque nos permite más acercamiento con los médicos y detectar tempranamente cuestiones y situaciones que nos puedan afectar a la salud. Tratamos de que se hagan estas jornadas más seguidas para que nuestra comunidad se involucre en todos estos seguimientos de salud.